El gobernador Carlos Miguel Aiza González se reunió con el asesor jurídico del Instituto de Salud para el Bienestar, Alberto César Hernández Escorcía, para dar seguimiento al nuevo modelo de atención a la salud que impulsa el gobierno federal con el propósito de garantizar la prestación gratuita de los servicios a personas sin seguridad social. Y entre las autoridades presentes estuvo el secretario general de gobierno, Pedro Armentía López, el de salud, José Luis González Pinzón y el de finanzas, Guadalupe Cárdenas Guerrero. Gracias por ver el video.